Bueno, y en relación a este tema y a las posiciones que han vertido algunos grupos y algunas instituciones del propio Estado, tengo el gusto de saludar a la responsable del Colectivo de Investigación y Desarrollo y Educación entre Mujeres, AC Mayela García Ramírez. Mayela, ¿cómo estás? Buena tarde. Buena tarde, Luis, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación al programa. Oye, una vez más pareciera que el trabajo que ustedes desarrollan como parte de estos colectivos dentro del grupo de trabajo sobre solicitud de alerta de violencia de género por agravio comparado en Veracruz es de nueva cuenta desechado por las autoridades cuando en primera instancia habría ya sido avalado hasta por el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Qué fue lo que sucedió y por qué no están ustedes coincidiendo con esta versión que da la responsable del Instituto Veracruzano de las Mujeres? Bueno, mira, en primer lugar, explicar a tu auditorio que en este momento estoy fugiendo como integrante del grupo de trabajo que está integrado por una persona representante de la CONAVIM, de la CNDH, de el INMujeres y del Instituto Local del Instituto Veracruzano de las Mujeres. Soy integrante académica junto con otras tres compañeras. Este grupo de trabajo está facultado por ley para analizar y estudiar la solicitud de declaratoria de alerta de violencia de género por agravio comparado que hiciera la organización Equifonía en Veracruz. Nosotras llevamos a cabo toda una metodología, estudiamos el caso y determinamos que efectivamente la legislación y la política pública en salud de Veracruz estaba actualmente agravia a las mujeres porque no les está garantizando su derecho a la interrupción legal del embarazo en los términos actuales que están establecidos en el Código Penal y en la norma 046. De tal modo que sí, efectivamente se actualiza el agravio. Y de acuerdo a la normatividad, entonces, este grupo de trabajo ha recomendado tanto al Poder Legislativo como al Poder Ejecutivo, Secretaría de Salud, Fiscalía General del Estado y Poder Judicial una serie de recomendaciones. El informe público se puede revisar para desagraviar a las mujeres, para devolverles su estatuto jurídico de acceso a la interrupción legal del embarazo. Pero además, revisando la legislación, este grupo de trabajo también encuentra que hay algunas disposiciones vigentes en el Código Penal que fortalecen esa obstaculización. Por ejemplo, el hecho de que en relación al aborto que se permite por causal de violación, hay un término actual en el Código Penal que solamente se puede realizar este aborto hasta los 90 días del embarazo. Lo que encontró el grupo de trabajo es que existe una gran cantidad de niñas y mujeres violentadas sexualmente, violadas sexualmente, que resultan embarazadas. Y muchas veces, sobre todo las adolescentes, tardan más de los 90 días para darse cuenta que están embarazadas, porque incluso algunas de ellas ni siquiera han iniciado regularmente con su menstruación. Entonces, una de las recomendaciones de este grupo de trabajo es eliminar ese periodo de tiempo para que las mujeres puedan acceder al aborto por violación. La otra inclusión que se recomienda es también un expediente de responsabilidad que tiene que ver con el peligro para la salud de las mujeres, lo cual es muy grave que el Código Penal de Veracruz no la tenga contemplada. Entonces, esa es la siguiente recomendación. Y desde luego, lo que tiene que ver con la definición del propio delito. Es decir, el delito de aborto seguirá siendo un delito. No se está despenalizando. Lo que se está redefiniendo es que se va a mantener por aborto y el aborto en nuestra propuesta, la del grupo de trabajo, en concordancia con lo que existe en otras entidades federativas, en este caso del distrito federal, es colocar a las mujeres veracruzanas en el mismo estándar de derecho que las mujeres de la Ciudad de México. Entonces, el aborto se considerará cuando se interrumpa el embarazo a partir de las doceadas semanas. Es decir, se está colocando a las mujeres en el mismo nivel de acceso de derechos que otras mujeres de nuestro país, porque si no están en una condición de discriminación. Pero ahí no terminan las recomendaciones. Las recomendaciones también están hechas a la Secretaría de Salud en términos del cumplimiento de la norma 046, justamente para que las mujeres puedan acceder al aborto. Y hay otras recomendaciones en relación a la Fiscalía y al Poder Judicial. Entonces, esta iniciativa de reforma al Código Penal que presentaron 14 diputadas y diputados en el Congreso local, que probablemente se vote el día de hoy por la tarde, no lo sabemos, esta iniciativa acoge la recomendación de este grupo de trabajo. No la inventan, no se la sacan de la manga, no tiene que ver con una, digamos, agenda de intereses políticos particulares, es el acatar una recomendación que de acuerdo a la legislación vigente en nuestro país, que vivimos en una federación, tiene que acatar el Legislativo y el Ejecutivo de DACA. A ver, Mayela, esa parte de las recomendaciones son muy comprensibles, están muy bien explicadas por parte tuya y por el grupo de trabajo que está desarrollando estas observaciones. La pregunta aquí es por qué razón estas observaciones no han surtido los efectos suficientes para modificar siquiera la Constitución del Estado. Esto no trasgrede la normatividad al no hacerse la modificación y la adecuación propiamente dentro del orden jurídico establecido. Es decir, si no se ha motivado y no se ha colocado en la Constitución, ¿no se está violentando esto? No, porque el grupo de trabajo no emitió ninguna recomendación en términos de hacer una reforma a la Constitución de Veracruz, es solamente, la recomendación es acotada en el acceso a la interrupción legal del embarazo que hoy existe en Veracruz, adicionándole las causales que ya mencioné y reinteniendo el delito. Pero el delito sigue existiendo. Y no contraviene la reforma constitucional que garantiza la vida desde la concepción, porque de hecho ya existen excepciones a esa disposición, en la misma definición de la reforma. Entonces, estamos caminando en la misma vía. Todo lo que se ha dicho en contrario, las opiniones personales y de grupos de interés sobre esta recomendación, pues carecen de fundamento. Me imagino yo que estas personas, pues a lo mejor no han tenido la posibilidad de estudiar este informe, de estudiar todo el análisis que se realizó de manera muy responsable por este grupo de trabajo colegiado y que el gobierno de Veracruz aceptó el 17 de marzo de este año. Toda vez que también el gobierno y sus distintas entidades y con sus respectivas competencias, habiéndolo analizado, lo aceptó por ser, digamos, viable y por no contradecir el marco constitucional de Veracruz. Mayela, ¿qué dice la NOM 46? Bueno, la NOM 046 lo que establece es la ruta, la normatividad para que las mujeres puedan acceder al aborto en las instituciones de salud cuando estas ocurren con excepciones de responsabilidad. En estos casos sería cuando el embarazo es producto de violación o de inseminación artificial no consentida, cuando peligra la vida de las mujeres, nosotros estamos adicionando cuando está en grave riesgo la salud de las mujeres, cuando el producto tiene malformaciones genéticas importantes y se está eliminando el periodo de 90 días para los casos de violación. La norma 046 establece el otorgar a las mujeres el acceso a la interrupción legal del embarazo sin que medie denuncia. Eso ya está establecido en esa norma desde siempre. Las mujeres no tienen que primero denunciar la violación para luego ir al servicio de salud, porque eso significaría que pasan más allá de los 90 días y mucho más incluso. La norma también establece el de proporcionar a las mujeres la píldora del día después, los retrovirales, en fin, es todo el acompañamiento que desde salud se tiene que otorgar a las mujeres para poder ejercer su derecho a la interrupción legal del embarazo. Pues muy bien, te agradezco por supuesto Mayela García Ramírez, integrante de este grupo de trabajo sobre esta solicitud de alerta de violencia de género agraviado comparado en Veracruz, que están realizando este esfuerzo. Pues el tomar el teléfono, como siempre, para platicar con el auditorio de En Contacto en el Estado, tomando un abrazo. Muchas gracias. Y solamente decir, si me permites añadir, que este grupo de trabajo se está reuniendo con un enlace del gobierno de Veracruz, que es Juan José Niño Tejedor y su equipo. Estamos teniendo reuniones periódicas para revisar el cumplimiento de los indicadores del informe. En septiembre terminan los seis meses de plazo para el gobierno de Veracruz. El grupo de trabajo realizará un dictamen con base en ese dictamen de cumplimiento o no de las recomendaciones, la Secretaría de Gobernación Federal podrá declarar, en su caso o no, la alerta de violencia de género por agraviado comparado. Perfecto. Pues gracias Mayela, que tengas muy buena tarde. Es Mayela García Ramírez, integrante de este, le deseo a usted...